Con muchas ganas la exposición oficial de las dos copas, una buena iniciativa para que la gente tenga la oportunidad de estar cerca de una copa que han tocado sus grandes ídolos y una buena oportunidad que está aquí en el Centro Comercial del Mirador y que todo el mundo puede acercarse, sacarse una foto para tener un rato. ¿Las originales o una copia? Las originales. ¿Y estas copas pueden venir todo el mundo a hacerse fotos? Sí, sí, claro. Desde el día 4 hasta el día 9 de marzo. ¿Y tú qué has tocado la Copa del Mundo con tus propias manos? ¿Qué has sentido? Aún no me lo creo. Parece como que no la estás tocando, pero sí la tienes en tus manos, ¿no? Una sensación muy gratificante. No imaginas nunca que llegarás a tocar esa copa, ¿no? Pero sí lo es. Bueno, inicialmente nosotros tenemos planteado realizar a lo largo del año acciones de este tipo para nuestros clientes y dada la afición que tenemos al fútbol, se nos ocurrió la idea de por qué no plantearle a la Federación Interinsular la posibilidad de traer los trofeos aquí a la isla. Hablamos con la Federación Interinsular y a través de ellos hicimos la solicitud a la Real Federación Española. Todas han sido ayudas y colaboración por su parte y al final hemos podido tenerlas aquí. ¿Nos cobra? ¿Tiene interés lucrativo en todo esto o lo hace de una manera altruista? No, la Federación, tanto la española como la interinsular, no nos cobra nada por esta sesión. Es una sesión que puede solicitar en principio cualquier organismo y cualquier empresa española porque es un trofeo de todos los españoles al fin y al cabo. Y lo que nos ha costado a nosotros, lo que nos cuesta es la logística del montaje, la seguridad, que tenemos que tener una seguridad reforzada y básicamente la difusión publicitaria del evento. Es un gran impacto comercial. ¿Realmente a quién le surgió esta idea? Ya le digo, fue un poco del equipo de marketing del centro comercial el que, dándole vueltas a qué posibilidades podemos hacer un evento especial, nos surgió un día, sabiendo del atractivo que tiene el fútbol y sobre todo las pasiones que lleva, el traer los trofeos aquí. Bien, ¿cuántos días va a estar? ¿En qué horario pueden venir a hacerse la foto con las copas? Bueno, pues en principio estará hasta el sábado día 9, en horario de 9 de la mañana a 10 de la noche ininterrumpidamente. ¿Y los que vengan podrán tocar la copa con sus manos? Sí, también podrán tocarla y hacerse la foto en un escenario con un fotocall de la selección española por la parte trasera para que tengan un recuerdo inolvidable. ¿Y dónde queda ese fotocall? Está justamente detrás de las copas. ¿Y se pueden hacer la foto con ella? Sí, se pueden hacer la foto con ella. Bueno, pues felicitarle por esta brillante idea comercial que ya necesitábamos también una alegría con todo lo que está cayendo, ¿no? Efectivamente, lo que pretendemos es eso, que sirva de ilusión y que sirva de aliciente para que la gente se anime y sepa que las cosas con trabajo y tesoro se pueden conseguir. Bueno, como gerente yo imagino que estará luchando ahí en la estrategia comercial, en este caso del centro comercial El Mirador. ¿Cómo anda su despacho en el día a día, la situación económica, todo esto? ¿Cómo lo es? Bueno, la situación económica está como en todos lados. Está complicada. El sector del comercio es un sector doblemente afectado porque dependemos del consumo y el consumo está en horas muy bajas. Pero siempre también al comercio se nos achaca o se nos distingue porque somos muy dinámicos. No echamos el saco roto ninguna iniciativa y siempre estamos intentando innovar para poder atraer a nuestros clientes. ¿Es importante la innovación, creatividad bajo el punto de vista empresarial y estratégico? Sí, ahora más que nunca hay que innovar y hay que buscar alianzas con distintos sectores. En este caso puede ser el futbolístico, otros pueden ser el cultural. Es decir, hay que tener sinergias con distintas instituciones y con todos los actores que actualmente disponemos para intentar entre todos superar esta situación. Ahora va a venir la plantilla de la Unión Deportiva de las Palmas al completo. ¿Qué relación tiene el centro comercial, la Unión Deportiva, la gesta de posibles subidas primeras? Bueno, en principio nosotros hemos invitado a todos los clubes de la isla a visitar la exposición. Hicimos una gestión en particular con la Unión Deportiva por ser el equipo de nuestra isla más representativo. Y bueno, ellos han aceptado la invitación amablemente, a lo cual agradezco a su presidente y a toda la plantilla. Y la idea es que como futbolistas y como equipo referente de la isla puedan sacarse una foto y puedan estar con las copas durante este espacio de tiempo. Ya la última pregunta. Le he visto codo con codo con el cabildo y con el ayuntamiento. No sé si le habrá pedido algo, pero seguro que a nivel gerencial, a nivel estratégico, comercial, pues tendría mucho que pedirle a las instituciones políticas. Si tuviera como empresario, como gestor de una política empresarial, ¿qué le pediría a la política? Yo le pediría agilidad y estabilidad. Es decir, agilidad a la hora de tramitar y de solucionar todos los procesos burocráticos que muchas veces nos encontramos a la hora de montar un negocio. Y estabilidad para poder hablar de otras cosas que sean el crecimiento económico, que sea la creación de empleo, que sea el trabajo y que sea sobre todo la prosperidad. Y dejarnos de hablar de otros tipos de historias que al final nos ayudan a salir de la crisis. Ojalá, discusión. Muchas gracias. Gracias. La economía necesita ideas imaginativas que por lo menos nos suban un poquito la moral, ¿no? Efectivamente. Sobre todo, además, como bien has dicho, con una crisis económica y con una economía, pues la verdad que ahora mismo, bastante debil, necesitamos iniciativas y necesitamos revulsivos que atraigan y que dinamicen el sector económico y el sector empresarial. Y en este caso hoy presenciamos un ejemplo de ello, ¿no? La iniciativa que ha tenido el Centro Comercial Mirador, junto con la Federación Intervisual de Fútbol de Las Palmas, pues hace que, bueno, pues que se atraiga a muchas personas a este centro para poder observar estos trofeos que son los referentes a nivel Europa y a nivel mundial del fútbol y del deporte y por lo tanto eso hace que también se atraigan muchísimas personas y se combine, pues un ámbito y un sector, en este caso deportivo, también pues con una idea de iniciativa y de dinamicación empresarial y económica. ¿El Ayuntamiento de Las Palmas contribuye económicamente también a este proyecto? No, esto es una iniciativa totalmente privada y totalmente, es un convenio bilateral, ¿no?, entre la Federación y el Centro Comercial Mirador, pero sí el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues colabora en todo aquello que hace con la Federación Intervisual de Fútbol, con diferentes campeonatos, como hemos visto en el Torneo Atlántico últimamente, o con cualquier otra iniciativa que tenga la Federación, a la cual llegamos a muchísimos convenios, como también ha sido el último, el colocar un césped artificial en el Alfonso Silva, en el campo de fútbol de Alfonso Silva, donde el convenio entre la Federación de Fútbol y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a posibilitar que más de 500 niños jueguen al fútbol en unas condiciones mucho mejores y con unos céspedes de primera calidad. Ya era hora, ¿no?, el Alfonso Silva. Sí, efectivamente, porque llevaba muchísimos años, por decirlo así, abandonado, sin meterle ningún tipo de arreglo y, por lo tanto, esta corporación, este gobierno municipal, ha decidido echarle ganas y, sobre todo, sin dinero, llegar a esos convenios con federaciones y con otros ámbitos deportivos para que los niños de la ciudad tengan la mejor calidad posible. Va a venir la Unión Deportiva en su plantilla al completo. La Unión Deportiva está ahí luchando por una gesta de meterse en primera división. ¿Eso para la capital, para Las Palmas de Gran Canaria, qué puede representar? Bueno, evidentemente, como hemos dicho, al final el fútbol también es un motor económico muy grande y, por lo tanto, el tener un equipo en primera división es fundamental también para una ciudad de primera como es Las Palmas de Gran Canaria. Esto conllevaría un mayor número de personas que vendrían a ver estos partidos de fuera, si viene un Real Madrid, un Barcelona o aunque sea un Betis, un Sevilla, un Atleti de Bilbao, pues esto llevaría a que viniese mucha gente de fuera y nosotros también. Al vivir del turismo es una tarjeta de presentación muy buena y muy positiva y eso trae, pues como no, economía y lo que trae economía trae empleo. Por lo tanto, el tener un equipo en primera división es muy bueno también para la ciudad porque también es un motor económico. ¿Y qué puede representar esto para la economía de Canaria, el que hoy está en esas grandes copas aquí en Gran Canaria? Hombre, sobre todo, por lo pronto, el éxito seguro yo creo de esta iniciativa, esta buena iniciativa del Centro Comercial El Mirador, que va a hacer que muchísimos Gran Canario, seguro todos nuestros jóvenes, además el centro se ha implicado en hacer, en facilitar guaguas para que tanto los jóvenes de fútbol base Canario como los escolares también puedan visitar en estos días y ver la exposición de estas tres maravillas de copas logradas en los últimos cuatro años, pues sin duda también un evento de promoción y dinamización para el propio centro comercial. Y yo creo que además una posibilidad de poner en valor las características que han permitido lograr este éxito en el que además los Gran Canarios, en particular David Silva y el fútbol canario, han estado tan presentes. Es valor como son la política, el comercio y el deporte. En este caso, el Cabildo de Gran Canaria, ¿cómo apuesta por el deporte en Gran Canaria? Bueno, el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deporte, sostiene de hecho la aportación no solo al fútbol base, sino a los clubes de élite que son de deportes más minoritarios, pero además la apuesta del Cabildo de Gran Canaria en el próximo Mundo Vásquez 2014 es un esfuerzo que, representando un hito a nivel nacional, el Cabildo de Gran Canaria, como es sabido, está sosteniendo en gran medida, gracias a su impulso dentro de este contexto de crisis y la perseverancia de que se lleve a cabo este hito tan importante para Gran Canaria. No, bueno, es un hito muy importante y la construcción de una infraestructura, que es verdad que iniciándose su proyección en un momento anterior al que estamos viviendo, al mandato actual del Cabildo, entendemos que no solo por lo que ya se ha invertido en esa obra, sino por lo que puede suponer y lo que va a suponer en el futuro una infraestructura para Gran Canaria deportiva de esa dimensión, también arquitectónica y deportiva, es necesario, es requisito apostar y seguir apostando por ella. Entre otras cosas, estamos hablando de un evento a nivel mundial que para España, para Canarias y para Gran Canaria es muy importante participar en la primera fase como sede del Mundo Basque 2014. Ya, para finalizar, dentro de una hora estará por aquí la Unión Deportiva Las Palmas, que posiblemente el año que viene esté en primera división. ¿Eso te representa para Gran Canaria? Los éxitos deportivos están sin duda vinculados con el éxito colectivo de una sociedad, en este sentido que nuestro equipo de referencia de fútbol esté con las posibilidades, esperemos que se haga realidad de ascender a primera división, sería sin duda para Gran Canaria un gran acicate, no solo desde el punto de vista anímico y poner a Gran Canaria de nuevo en el mapa de la élite mundial del fútbol, sino además con las consecuencias directas económicas que tiene para la isla. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. No se porte que la toque, para sentirse orgulloso de la camada de jugadores que tiene ahora mismo la selección española y los triunfos que nos está dando el fútbol. Ya, pero todos queremos tocarle con la yema de nuestras manos, lo que es la Copa del Mundo, pero un futbolista como Germán Débora, cuando le toca, ¿qué siente? Hombre, es una gran satisfacción porque has sido parte de esto, pero que no has tenido la fortuna de llegar tan lejos como han llegado ellos y es una satisfacción de haber pertenecido a la selección española. Muchas gracias, Carlos. De nada. Y yo en La Bañesa me presentó a la mujer y a toda la familia. Y yo en La Bañesa me presentó a la mujer y a toda la familia. Y yo en La Bañesa me presentó a la mujer y a toda la familia. ¡Venga esta sonrisa, hombre! ¡Venga esta sonrisa, hombre! Pájaro Pinto Pájaro Pinto Pájaro Pinto Pájaro Pinto Pájaro Pinto